¡Qué tiempos aquellos! Yo, feliz, atendiendo a mi distinguida clientela en mi casita del pueblito paisa. Hoy, todo achilado me encuentro. Nadie viene a visitarme. Y yo todo achantado y con los bolsillos vacíos. ¿Qué podré hacer yo para salir de la olla? Si se te ocurre una idea, decímela.